Protéguete tú mismo y a los demás Al estornudar o toser cubre tu boca y nariz con la cara interna del codo o utiliza un pañuelo desechable Evitar los lugares concurridos y cerrados Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita Las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse Al estar frente a una persona contaminada la parte frontal se contamina Permanezca en casa si empieza a sentirse mal, aunque se trate de síntomas leves Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar evite ir a la emergencia y comuníquese al 1-809-200-4091 8 de la mañana 8 de la noche O al 829-547-7009 8 de la noche a 8 de la mañana Ministerio de Salud Pública Recuerda lo que dice Jeremías 30 17 Más yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!